con el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, y es que vamos a abordar un tema fundamental que seguramente usted querrá ponerle mucha atención. Quiero darle la más cordial bienvenida, señor ministro, gracias por estar esta noche aquí en Noticias. Muchísimas gracias por la invitación y un gran gusto estar acá, Luis. Gracias, ministro. Y es que nos llamaba poderosamente la atención este tema del Fondo de la Adquisición de Vivienda, que entiendo es uno de los grandes proyectos que ustedes habían planteado y que ya está a punto de ponerse en marcha. Cuéntanos un poco del mismo, señor ministro. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, este es uno de los proyectos que más nos ilusiona. Está dentro del plan de gobierno del presidente Arevalo y consiste en crear un fondo que llegue a sumar a lo largo de los cuatro años de gobierno por lo menos cuatro mil millones de quetzales. Este fondo de primera vivienda, lo que queremos hacer con él es poder darle un acceso a vivienda, a grupos de población que no han tenido ese acceso, personas o núcleos familiares que tengan ingresos de uno hasta cuatro salarios mínimos y que, bueno, estén dispuestos a ir a conocer proyectos de vivienda que se estén ofreciendo en el mercado y, de acuerdo a su interés, poder optar a comprar y adquirir su casa aprovechando este fondo. Habla usted de un fondo de cuatro mil millones de quetzales dentro de unos tres años aproximadamente para que este funcione. Pero ¿con cuánto empiezan, ministro? Sí, ahora mismo justo con la aprobación de la ampliación por el Congreso de la República pudimos dar el inicio que son 500 millones de quetzales. Estamos esperando que a lo largo de lo que queda de este año podamos elevar hasta 750 millones de quetzales y esto con el fin de poder llegar al mayor número de familias beneficiadas de este fondo. Bueno, hablaba usted de un requisito de personas que ganen desde un salario mínimo hasta cuatro, pero estamos hablando de personas individuales, de núcleos familiares, ¿quiénes realmente pueden optar? Bueno, como el interés del fondo es hacer que sea lo más fácil posible el acceso a la vivienda, el presidente Areva lo ha sido muy claro que quiere dejar en este país un país de propietarios, de propietarios de su propio techo y en ese sentido son todas las versiones posibles de familia que tengamos en la actualidad. Puede ser dos padres y un hijo mayor que ya trabaje y que sumen este monto de salarios a lo largo del mes. Puede ser una familia de una madre soltera o un padre soltero, puede ser una familia de abuelos que ahora está muy de moda ante las migraciones, puede ser dos hermanos, puede ser un hermano con una hermana y un hijo o dos hijos. El asunto es poder dar el mayor acceso posible a las familias que hoy se constituyen como demandantes de este tipo de oferta de servicio. Y obviamente la familia de papá, mamá y un hijo o dos. Claro, puede ser un papá y una mamá que trabajan y que tienen hijos menores de edad que no aportan ingresos, pero que ellos juntos como núcleo familiar logran tener entre uno y cuatro salarios mínimos. Bueno, cumplen con este requisito, señor ministro, y buscan entonces una vivienda. ¿De qué monto pueden optar a comprar una vivienda y qué intereses pagaría alguien que lo adquiera? Bueno, de acuerdo al reglamento del fondo hay dos tipos de vivienda. Hay una vivienda que se puede conseguir hasta un monto de 330 mil quetzales. Eso tiene una tasa de interés anual de 5%. Incluye ya seguro por desempleo, seguro de vida, seguro de invalidez. Y por ejemplo, si una persona, yo estaba haciendo algunas cuentas, si una persona o una familia compra una casa de 250 mil quetzales con una tasa de interés de 5%, pagadero a 480 cuotas estaría pagando al mes 1.145 quetzales. Ese es el primer tramo. Hay un tramo que permite compras un poco mayores, hasta viviendas de 630 mil quetzales. Esto, obviamente, entre más recursos tiene la familia, pues más, o la persona que va a comprar, pues más posibilidades tiene de buscar viviendas un poco más grandes, con costos un poco mayores. Pero en este caso, por ejemplo, una casa de 500 mil quetzales tendría una tasa de interés de 5.5% anual. Es una tasa muy buena y estaría pagando 2.450 quetzales al mes. Lo que hemos visto es que una buena cantidad de los hogares destinan al pago de vivienda alrededor del 18 al 20% de sus ingresos totales. Después del consumo en alimentos y bebidas, la vivienda es el segundo consumo más importante de los hogares. Y lo que queremos es que este fondo ayude a reducir los costos de los hogares para tener acceso a una vivienda. O sea, que prácticamente lo que una familia de esta naturaleza paga en un alquiler, lo estaría pagando en una casa propia. Eso es. Básicamente lo que creemos es que muchas familias van a poder trasladarse del pago del alquiler a mejor pagar su casa propia. ¿Por cuántos meses, decía usted, o cuántos años sería? El fondo es un fondo que lo que busca es, otra vez, el mayor acceso posible de los hogares. Así es que puede tener cuotas hasta 480 cuotas. Eso son 40 años. Y el objetivo es que mientras la familia tiene esta, que es su primera vivienda, puede ir mejorando sus ingresos, puede pagarla antes. Pero de lo contrario, podría durar hasta 40 años el pago de su vivienda. Hablaba usted de un seguro que supongo estará ligado a aquellas personas que eventualmente pierdan el empleo o algún impedimento físico o incluso un fallecimiento. Sí. ¿Lo incluye todo esto, el seguro? Así es. La cuota de interés ya incluye el pago del seguro de vida, seguro de invalidez y seguro de desempleo. Por si se traban las carretas en alguna familia, que no pierdan y que no tengan la incertidumbre y la pena de que si no pagan un mes va a haber un problema, porque el seguro se activa para poder ayudar a estos hogares a salir adelante. El esfuerzo, y este es el primer fondo para primera vivienda que se crea en el país, y eso que el banco CHN, que es quien va a ejecutar este fondo, tiene 90 años casi, y de todos modos lo que vemos es que por primera vez en la historia de Guatemala hay un fondo que puede ayudar a las familias que no han tenido acceso a crédito a poder conseguir este esfuerzo y poder concretar un sueño que creo que la mayoría de familias, si no todas tenemos cuando hacemos un hogar. ¿Cuántas familias piensa que podrían beneficiar en un año y en un plazo de aquí a tres que determinará el gobierno del presidente Arevalo? Pues todo dependerá de los montos y de las viviendas que se estén adquiriendo, pero calculamos que por lo menos la meta mínima es 10 mil familias beneficiadas con el fondo a lo largo de estos años. Si encontramos que hay una alta demanda podemos ayudar a que crezca el fondo más rápido, entendiendo que la demanda de vivienda es muy alta y que en tanto hayan familias interesadas en el fondo y empresas constructoras que estén construyendo viviendas ad hoc para estas familias, el gobierno va a seguir haciendo inyecciones de recursos para poder garantizar las compras de los hogares. Ya mencionaba usted de una institución de prestigio como el Crédito Hipotecario Nacional, que sería quien maneje toda esta situación de los préstamos para las viviendas de las familias, pero ¿cómo se garantizan también la transparencia de la escogencia de las familias, el hecho de que las personas a las que ustedes piensan que debe llegar el beneficio realmente llegue y que todo se maneje como debe ser? Bueno, como todo banco, este banco tiene que hacer sus estudios previos a entregar los créditos. Ahí tiene que quedar demostrado que la familia carece de un bien inmueble. La constancia de carencia de bienes se solicita en el Ministerio de Finanzas, es gratuita y quizá ese sea el trámite más importante que tenga que hacer una familia. Lo segundo es efectivamente demostrar sus ingresos. Ahora, afortunadamente, con la modernización de la banca y el propio Crédito Hipotecario, cuenta con mecanismos que incluso si una persona trabaja en la informalidad, si no tiene un contrato de trabajo o si trabaja por cuenta propia, el banco tiene la capacidad de hacer los análisis para poder someter a un comité de crédito la posibilidad de darle el crédito a un hogar. Entonces, la garantía de que esto va dirigido a personas y hogares que tienen ingresos entre uno y cuatro salarios es el 100% de garantía, porque los bancos están acostumbrados a hacer este tipo de estudios y de revisión de casos. Históricamente hubo proyectos como los del Bambi, Nimajuyú, colonias que se establecieron, pero en esta ocasión, ¿piensan ustedes hacer una construcción o podrá la población guatemalteca que opte a este préstamo escoger dónde vivir? Sí. Bueno, yo en los años 80 tuve el gusto de vivir en Nimajuyú y era otra época en la que el Estado tenía un Banco Nacional de Vivienda y podía hacer estas acometidas de grandes construcciones de vivienda. Hoy necesitamos hacer las cosas más rápido y por lo tanto lo que nosotros decimos es que salgan las familias a elegir en dónde vivir, que busquen los proyectos que más les gustan y que a partir de esa escogencia de proyectos privados puedan acercarse al Banco CHN y solicitar un crédito para vivir en donde quieran, ¿verdad? Porque también uno debe tener la posibilidad de escoger en dónde vivir y no que le digan, bueno, usted tiene que irse a vivir a la zona 18, a la zona 5. Cada quien tiene que vivir además cerca probablemente de sus demás familiares, ¿verdad? Entonces, el interés es que los hogares tengan la posibilidad de escoger en dónde van a comprar su primera vivienda. Y no solo en la ciudad capital, entonces, supongo. No, hay proyectos que hemos revisado que están haciéndose en Cobán, en Xuchitepeque, que es Quetzaltenango, y creo que muchas de las empresas inmobiliarias van a empezar a construir más viviendas destinadas específicamente a poder cubrir esta demanda que se estará generando como fruto del fondo. O sea, que esto podría significar una expansión en la construcción. Totalmente. Para nosotros esto tiene un doble dividendo. El primero es que cumplimos el derecho a que todas las familias tengan un techo donde vivir con tranquilidad. Y el segundo es que esto reactiva la economía. El sector de la construcción es un sector pujante, pero lo podemos empujar un poco más con este tipo de medidas que van a generar más actividad económica, más empleo, y por lo tanto el esfuerzo de un mayor crecimiento económico y la posibilidad de cumplir también nuestra otra meta que es importante a lo largo de estos cuatro años, que es contribuir en la creación de un millón de empleos. No es una meta sencilla, es una meta que requiere que los sectores económicos estén cada vez más dinámicos a lo largo de este tiempo. Bueno, decía usted requisitos entre uno y cuatro salarios. ¿Qué consejo les daría? Porque a muchos les estará haciendo sentido en este momento la idea de poder tener una casa propia. ¿Cómo abocarse? ¿Qué debe hacer la población guatemalteca para incluirse en este programa? Bueno, al ser este un programa gubernamental, en los sitios del gobierno van a poder encontrar información, pero en primer lugar tienen que acercarse a una agencia del Banco Crédito Hipotecario Nacional, que es quien va a ejecutar estos fondos, y ahí les podrán dar toda la información, que es muy sencillo. Tener carencia de bienes inmuebles, que se tramita en el Ministerio de Finanzas, y con mucho gusto los atendemos en el edificio del Ministerio de Finanzas, aunque el trámite ya se puede hacer también por vía electrónica. El segundo requisito, para quienes trabajan en la economía formal, constancia de los ingresos. Para quienes están en la economía informal, tienen que acercarse a las agencias del CHN para que le hagan una evaluación. Y el tercer elemento es haberse dado a la tarea de buscar proyectos de vivienda donde les interese vivir. Esos son los tres requisitos. Y obviamente iniciar el proceso para poder ser calificados y pronto contar con una casa. Yo estoy completamente confiado en que este es un fondo que antes de que termine el año va a poder haber entregado más de 350 viviendas a quienes estén interesados en adquirir una. ¿Y el próximo año a cuántas llegarían? Bueno, como la meta mínima son 10 mil viviendas, nuestra idea es que vaya esto creciendo a lo largo del tiempo. Creo que al final del próximo año tendríamos que estar en torno a la entrega de 3 mil 500 a 4 mil viviendas. Ojalá pudiéramos entregar un poco más. Como digo, dependerá de dos elementos. Uno, que haya demanda por este fondo de parte de las familias y que los costos de las viviendas a adquirir, porque entre más cara una vivienda, el fondo puede ayudar menos. Pero nuestro interés es, si hay demanda, nosotros buscaremos los recursos para incrementar este fondo. Guatemala necesita inversiones en vivienda que superan los 20, 30 mil millones de quetzales. Esto es un primer empujón. Lo que nosotros creemos es que al ser un fondo revolvente, eso quiere decir que conforme se vaya pagando las cuotas, podemos seguir prestando recursos para nuevas familias que quieran adquirir su casa. Pero es un fondo que no va a terminar cuando termine el gobierno. Es un fondo que se puede quedar a lo largo del tiempo y seguir ayudando a los hogares como una política social muy valiosa para la tranquilidad de las familias. Gracias, señor ministro, por traernos esta noticia del fondo de adquisición de vivienda. Ya seguramente irá habiendo más información, pero creo que resulta muy novedoso para quienes han visto la entrevista de esta noche aquí en Noticiete. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y qué gran gusto estar aquí nuevamente. Gracias, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, en esta interesante entrevista aquí en Noticiete.